En este día estamos reunidos para homenajear a una persona tan especial que es la madre. Desde que llegamos a este mundo, no hay ser que nos ame más que nuestra madre. Él es la que está junto a nuestra vida. Hoy, 9 de mayo del año 2023, estamos reunidos aquí para festejar a ustedes, querida madrecita, la dirección de la escuela y personal docente, en coordinación con el Comité de Educación, damos a ustedes este ofrecimiento de este programa cultural en donde participan sus hijos, que es el corazón de ustedes. Entonces, sean ustedes bienvenidas a este evento y que se la pasen bien, que lo disfruten y que se sientan contentas y dichosas, porque sus hijos les van a demostrar sus habilidades. Enhorabuena y muchas felicidades, madrecitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, caries! ¡Gracias! 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 ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes los aplausos madrecitas! ¡Esos aplausos son delos! ¡Fuertes los aplausos! Por此 Mi puta morir es por mi puta señor Bebí a tu memoria, aromatiedad de mi su Yo soy la que le gusta, ese castigo mejor Cuéntenos aplausos, cuéntenos aplausos a aquellos alumnos ¡Vamos a la educación! ¡Vamos a la educación! ¡Vamos a la educación! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos para asimilar este grupito de alumnos de primer grado, coordinado por el maestro Cristian! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias! ¡Fuerte los aplausos para asimilar este grupito de alumnos de primer grado! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, mamá! ¡Cuidado, mamá! ¡Cuidado, cuidado! ¡Póngale, mamá! ¡Póngale! ¡Vuelta, mamá! ¡Vuelta, vuelta! ¡Listo! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, guide! ¡Tampate, mamá! ¡Tampatea de mamá! ¡Que este brazo está pateado! ¡Que se vea es zapateado! ¡FuESTO, papá sobie! ¡Cantumparen ha feteado bonito! ¡A ver si se animan! ¡Muy bien! ¡Madrecitas felicidades! ¡Gracias por participar! ¡Gracias, gracias! ¡Fuertes los aplausos para despedir a este grupo de alumnos de segundo grado! ¡Coordinado por el maestro el profesor Santa Cruz García Estrada! ¡Fuertes los aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fuerte los aplausos para estimular este grupo de alumnos de tercer grado. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Fuerte los aplausos. 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 Vamos a recibir el grupo de alumnos del blanco de quinto grado, coordinado por el maestro Fereico. Véselos a plazo. ¡Vamos, vengan los aplausos mamá! Hay que simular a las madrecitas que están participando. No veo aplausos por este lado, no veo aplausos por este lado. A ver. ¡Eso! ¡Eso, raro! ¡Eso! 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 ¡Eso, raro! ¡Eso, raro! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡El Petití! Gracias, madrecita. Muchas gracias. Fuertes los aplausos. Fuertes los aplausos que se escuchen para nuestras queridas madrecitas. ¡El Petití! 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 ¡Eso! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a bonito, bonito! ¡Bien! 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 ¡La facilitación de segundo! ¡Bien! 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 ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, sí, sí! Sí, sí, sí! Sí, sí, sí! Sí, 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 sí! Sí, 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 sí! ¡Gracias por ver el video! 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 Hasta se quita el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó En el Huitlacoche Y una buena mujer Con un huracán famosa La mujer la celebraba Ay, a por la rumorosa La mujer la celebraba Ay, a por la rumorosa ¡Muera! 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 Con un huracán famosa Con un huracán famosa Están van ruinos Con un huracán famosa Están van ruinos Acabó de un parquecito Hay un tambor de camino Acabó de unas piernos Esaban unas piernas Esaban unas piernas Echando su mansioncabalondota Hoy se casó el huiclacoche Con una roca famosa La tonta la celebraba Allá fue la rumbosa La tonta la celebraba Allá fue la rumbosa ¡Mami! ¡Eso! ¡La gente bonita! ¡Llévela, llévela, llévela! ¡Qué, qué, 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 qué ¡Ya se cansaron, mujeres! ¿Por qué están las mujeres soteritas de esa noche? Y las soteritas Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Los cintos enteros románticos ¡Vale! Para todas las madrecitas Para el ser más hermoso de este mundo Que juegan música Mujeres y nada Lo más hermoso que pudo haber existido En esa tienda Lo más hermoso Lástima que son tóxicas Chegamos ¡Aguila, sí, hermano! ¡Se llama, se llama, se llama, se llama! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Llévela, llévela, 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 llévela. Seguimos bailando Seguimos mostrando Oye compadre Y ahora Pa' que siga viendo bonito Chego, chego, chego La chileca mixteca Pa' que lo baile bonito Para todas las madrecitas La raza bonita de San Antonio En el municipio de Yusami Para todas las madrecitas Se llama la lengua Yusami La lengua materna Adelé Saludamos A mi propio cuadro Y mi familia Por el comité organizadora Y se llama la chileca mixteca Y te lo tocamos Te lo tocamos ahora Dice Y son por nosotros No se lo juro De tu señal Que hay que 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 Y bueno Que soñan bonito 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 ¡Upa! ¡Llévenla! 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 ¡Upa! ¡Llévenla! 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 ¡Mueva se reba! ¡Mueva se reba! ¡Llévenla! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dale sabor! ¡Dale sabor! ¡Y eso! ¡Lleve, llave! ¡Gosta, la cosa! ¡Viva! ¡Gosta, la cosa! ¡Viva! ¡Gosta, la cosa! ¡Viva! ¡Gosta, la cosa! ¡Viva! ¡Tenés sabor! ¡Tenés sabor! ¡Tenés sabor! ¡Y bueno! ¡Gosta, la cosa! ¡Viva! 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 ¡Gosta, la cosa! ¡Gosta, la cosa! ¡Gosta, la cosa! ¡Viva! ¡Gosta, la cosa! ¡Viva! ¡Gosta, la cosa! ¡Gosta, la cosa! ¡Gosta, la cosa! ¡Gosta, la cosa! ¡Suscríbete al canal! un balazo en la fuente. A los primeros pasos murió la judicia. Rubido lo puso, mano y el balazo fue mortal. Rubido lo puso, mano y el balazo fue mortal. Rubido lo puso, ¡Hala, Miguel de Baila! Porque no lo suelte. Dijas alusiones de la luna y pide una chota al papá de la gran madre que se sienta en un recurso. Y si la trajo, salga en bailar, pensamos, salga en la bailar, yo la voy a gozar en Chicago. Y si está bailando con la hermosa, diga de cuánto la quiere, cuánto la ama. Háganlos aquí, Miguel de Baila Curso. Y seguimos con los terminos reales del cristal piquetero. Para toda la gente que emigra a Estados Unidos para buscar una mejor vida y desafortunadamente se olvida de sus raíces, se olvida lo que viene y se olvida de su familia. Señor del Correa de María, dice... Salucina de la Buena! ¡Gracias! ¡Gracias! No me les voy a cantar Me dan gran consternación Que su esposa y su hija Eso no tiene perdón Solito se va a partir Para ver lo que sucedía Que los esposos De la bolsa, de sus amores Decían que el viento Pasa y te venga Si nada nos pecaría Pero tras tu voz y en el viento Que ya tardan Les mandan Vaya y lloraba De amor, cosas que no miraban Si alguien le pregunta Cuando papá regresaba Tus abuelos me decían Llorísima de mi alma ¿Quién es que hay en mi casa? Vete por Dios a buscar Para eso ni me hace fuego Con gran deseos de encontrarlo Que en la zona de la muerte Que en la zona de la muerte Que hace un poquito de dinero Y todo lo que traía Todo sentido de apoyar Para poder avanzar Por el desierto Y todo el desierto Le dieron San Luisita, la gana Para observar de la música Hacemos a dios esta ocasión Que se vayan preparando ¡Gracias! 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 Buenas noches 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 Buenas 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 noches Buenas noches Buenas 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 noches Buenas 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya se lanzaron! Y después de que estemos y nos vamos a gozar con los padres Con las madrecitas Sí señor Les llegamos un día a nuestro Así que para ellos llegamos a Tapa A la hora de decirlo ¡Vamos a los tres! ¡Vamos a los tres! ¡Y para que le diga un poquito Jiménez! ¡Vamos a los tres! ¡Vamos a los tres! La casa de todos hay que no vuelve La casa de todos hay que no vuelve Porque salen con las malas que no vuelve a por mí Porque salen con las malas que no vuelve a por mí ¡Vamos a los tres! ¡Vamos a los tres! ¡Suscríbete! 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 ¡De arriba las nuevecitas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Cuando estas corriendo un само de peroja, cuando yo vi, estas tiempo creí atendiman Porque tiene sámonos sobre la copia balona Báila. Una banda más. Una bandera. Apriétala. Un apl impactingancer. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguisa, señores y señores! ¡Aquí va a ser la solta, abajo, hermanito! ¡Vamos a tener la madrecita y ayuda la madrecita! ¡Ariba la madrecita! ¡Ariba la madrecita! ¡Ariba la madrecita! ¡Ariba la madrecita! ¡Saltas en los dedos, amigos! ¡Vamos Band debatada! ¡Vamos Band no במ� Christie! ¡Xides dotando un shooting de andros, se lo juega como su carrera! ¡N Yay! ¡Solene lléus no strato! ¡Solene lléus no strato!? ¡Solene lléus y torna gododad! ¡Esos sonrelos ytitla! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está la madre vecita? ¡Gracias! ¡Fue de las formas, señores y señores! ¡Fue de las madres vecitas! ¡Señores y señores! ¡Vamos a bailar! ¡Esta noche con seis amigos! ¡Y su último consejo es todo! ¡Venamos, madres vecitas! ¡Gracias! ¡Venamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y bueno y bueno damas y compañeros seguimos adelante para hacer más música para toda mi gente bonita la rosa hermosa que viene a diferentes lugares que se ve muy bonitos hoy en ese hermosísimo denle un trago a la chela y una saludita de la buena huepa empezamos empezamos a la vida jrira 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 No nos dañaron, si no nos dejaron de mirar, y no la robó con salas, varios de la policía. La emisión de los cadáveres, que no en la madrugada, les tomaron las penedas, y la río que les pasará. La emisión de los cadáveres, que no en la madrugada, les tomaron las penedas, y la río que les pasará. La emisión de los cadáveres, que no en la madrugada, les tomaron las penedas, y la río que les pasará. La emisión de los cadáveres, que no en la madrugada, les tomaron las penedas, y la río que les pasará. La emisión de los cadáveres, que no en la madrugada, les tomaron las penedas, y la río que les pasará. La emisión de los cadáveres, que no en la madrugada, les tomaron las penedas, y la río que les pasará. La emisión de los cadáveres, que no en la madrugada, les tomaron las penedas, y la río que les pasará. La emisión de los cadáveres, que no en la madrugada, les tomaron las penedas, y la río que les pasará. Tengo un brazo para que a mí me salgan, nos daremos de balazo. Ya me voy a despedir, voy a dejar de cantar. Se unieron los gallados, los mayotá lo hacía, por unas malas calumnias que les fueron a contar. Salucito de la moda, para que le pase el salentorio. Marcopa Luis. Ya le empezamos, y la ponemos suerte. Y si está bailando con la comadre, dígale cuánto la quiere y cuánto la ama, porque es la única que lo recibe en casa cuando le pega su vida en el Chicago. Mira, cuando llega tarde a las 5 de la mañana. Y apriéntala paisano. Apriéntala como cuando aprientan la burca y se le van a traer mi canción. Para mi gente venadora, la gente bonita que tiene diferentes lugares. Se llama el corrido. Para la gente bonita, la gente venadora, comédatele. Salucito de la moda. Para la raza que tiene diferentes lugares, no se ve bien bonito. Se llama el corrido. El frigo se siente. El frigo se siente. El frigo se siente. Salucito de la verdad. La alma de Linkituto. Que son en这里, del Factory. La técnica de Metálica. Los frigo se siente. Él sufre caliente. El frigo se siente. El frigo se siente. que te da con una sonrisa y de buen amor, porque la muerte no esperaba. Decidieron que no te llamaron, y en la hermana que a tu esquina acompañaron. Cuanto lo veo de la bebé no se esperaron, son parte de la mujer que no hay vacillado. El chaval rompió la charola blanco, se le echó un grito disparado. La gente corría bien y me confiaron, a los hijos que se dan de un plano. Si de las llaves era el hijo de pie, la mitad que me corrí no se acabaron. Yo digo que es la partida que no hay asistencia, no creas que ser olvidado. ¡La visita de la guerra! ¡A la guerrilla mía! Se lo quito de las manos a sus casas, que llevó a tener yo a la patria. No hay Senior Copantrer, sufrido de la señora, pero le penió un palazo en la cabeza. No, yo digo Chaparro, no te vas o no. Es que ya no es un estiril y verdad. Un pala sus de la noche y lleve, llevo el chiqui y la visita a mi sister. Yolime Cuando te du task y no voy a decir. Si no tienes la persona de un tío, aunque el hijo cuando te lo entiendo, no te olvidas de un tío. Ahí dice que no hay dinero, yo le pago, ese decreto es un poco para ese obrero. La verdad que me lo estás poniendo en grado, y yo quiero deshacer de un tío. Podrían tener que venir una o dos patas, o de perdida a un vestido. Se jugaron rayos finos esa noche, cosas chicas en testigo y no se olvidan. Al chaparro lo recuerdan con cariño, porque siempre le mostró su valentía. Se jugaron rayos finos esa noche, las rompen, y no peguen por sus vidas. Dejala, compadre, que se vayan a descansar. Le voy a dar un trago a la chévenida, esa visita de la buena. ¡Vamos allá bandera,amed 후! ¡Vamos allá bandera, caballero! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Viva! 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 La raza de todo el mundo, ¡upapá! ¡Gosa! Con el día de mi compadre, que yo quiero un amor Pero que se abra que chapana, porque corta amor Con el día de mi compadre, que yo quiero un amor Pero que se abra que chapana, porque corta amor Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que se abra que chapana, porque corta amor Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que se abra que chapana, porque corta amor Y no llores por ella, ¡upapá! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a! ¡Vamos a empezar! 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 a la sede y se vieron ¡Oh! ¡Sabe si venga, venga! ¡Aquí, adiós! ¡Oh! ¡Aquí, adiós! A los primeros pasos Simón hablo con violencia Atriéntate mi pistola No es que esa es mi defensa Quiso lograr apartir Le falló la resistencia Como a los decías de cuerpo Los martínez fallecieron Decía en su gobernario Que se ha cerrado un misterio Corre y al matar a un compadre Era prender mi piel Mandaba vacío de algo Que era mi gallito de traba Era un brajito de mi piel Que no pierdo en su edad En el caso 30 de la mano Simón blanco se llama Saludos a la buena Ahí está para los amigasos del estado También compadre Ahí están solitos los reales ¡ブie da ya de la rubra! ¡bipá! ¡ LLC Broadcast 309 Min9 ¡Coceros chinosbuifenase ¡Coceros chinosbuifenase caulろうândani inku covers 管 y 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Lleve la mierda! ¡Rosa! ¡Salucina la verdad! ¡Rosa! ¡Great! ¡Hey! 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 ¡Olé! ¡Estoy canto! ¡Uh! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Oh! sus hijos y el hogar y el árbol a medio del torín y el domingo despuntado y el árbol a medio del torín y el domingo despuntado la gloria de ese día que triste es la vida cumplida que arriesgante este corrido de raúmenos, señores que arriesgante este corrido de raúmenos, señores para toda la madrecita de San Antonio la raza que dirige aquí en los lugares pues es lo bonito, bonito y apriéndela primo apriéndela que no la trae prestada sin cambio agárrala de cartoncito de chela se llama el corrido de chichín y yo sé y yo sé 27 de junio Viernes en la madura Matan a dos hermanos Los de la monstruosada Y otra por la monía El alma y los de la monstruosada Con ella me dice a José Tomaba la voz con el pueblo Tengo un gran asiento mal Y así de derecho se fue Tal vez que estaba herido El diablo anda suelto La policía que fue Tampoco nada estaba El diablo suplante La policía que fue El diablo La policía que fue Y la policía Que fue Tenía suそうだ La policía que fue El diablo La policía que fue Nadie parceiro ¡Vamos! Desde el piso de un largo, un chile no se dejó, temblado en toda la cacheta, y el lado del otro lo mató. Enfrento con ese arbolito, una escopeta se añó, o se veía bien muerto, otro alazo se añó, también al chuchil batalla. Enfrento con ese arbolito, una boquilla me encontré, y así vivimos en honor, de otros que hacía por el lado. Enfrento con ese arbolito, una boquilla me encontré, y así vivimos en honor, de otros que hacía por el lado. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y la chingona, y la chingona, y la chingona, y la chingona... Claro que sí, compañero, grabando el cantista número uno, se llama Chico de Guitarrito, dice... Sí... sí, sí... Y recordando el cantista número uno, se llama Chico de Guitarrito... O которую sieten a himniadores, y la chingona, y la chingona, y la chingona, y la chingona... ¡Suscríbete al canal! 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 Y en caliento, mis señores, le marcaron ese día Le pegaron donde duele, le quedaron la piel herida Y en caliento, mis señores, le marcaron ese día Le pegaron donde duele, le pegaron la piel herida Dicen que los asesinos jamás podrán perdonarles Porque no dejan con cito, hay tres recuerdos muy grandes Si me tenían programado, en mi vida habrán descuento Tu un día se le ponte un chidio, y una bala de al revés Yo no pienso irme primero, ni tampoco irme después Yo no pienso irme primero, ni tampoco irme después Bueno, entonces aquí estrella, el primer nero Le pegaron donde duele, le debes unました Está corrido el camino Ya sabiendo dónde encontrarme Le aviso a mis enemigos Ya no mantengo ni los dientes Mejan acabar contigo Mejan acabar contigo Ya estaré a la gana y cobarde A mí me gusta el peligro Si es que quieren agarrarme A mí me vencí a procurar Y me están igual a los padres de mi Los aviones son preparados Con el hielo de mis uñas Mi veces muere el cobarde El valiente no más sube Ya sabiendo de monstruo Dice que yo no hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios, vamos, gracias! ¡Dios, vamos, no puede ser nada más! ¡Sapoteñenle, sapoteñenle! ¡Sapotección, votación! ¡Dios, vamos, gracias! ¡Fanime el hechizo de Supernación! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que la quiere así Por eso la vida es tan tranquila Por eso la vida es tan tranquila Y yo creo que nada es rico Por eso no me hace falta su voz La alegría de su voz Es cuando se habla de amor Aquí me dijo que esperan a las tres Se han pasado las tres Y no vino a las tres Aquí me dijo que esperan a las tres Se han pasado las tres Y no vino a las tres Quizás no puedo escapar Y se puede mirar en marcha Pero yo Tal vez se me volví a probarte Y no pienso en verdad Se lo que está en tu amor Tal vez se me volví a probarte Si era que no pude escaparse O se me ha perdido el camino Para venir a estar conmigo O se me ha perdido el camino Para venir a estar conmigo Y para mi buen amigo ¡Pueden ser lo que está en tu amor! 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 Si no me ha perdido el camino No viene a beber ¡Si es que quieren volver! ¡A mi hijo otra vez! Este seguro que también le doyó Porque aquí me dejó Solo por la ilusión Aquí me dijo que esperan a las tres Se han pasado las tres Y no vino a las tres Aquí me dijo que esperan a los tres, se han pasado a los tres y no vino a los tres Quizás es un poco de que parezca para venir a la parque donde veo yo Tal vez se me volvió probante y lo que se tratara sería de tanto amor Tal vez se me volvió probante, será que no podré escapar y ser O sea, me he perdido el camino para venir a estar contigo Si la perdida y mi cariño para venir a estar contigo Leo Jiménez Leo 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 ¡Gracias! 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 ¡Besaquicasродas en un momento! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Báilete! ¡Báilete! ¡Y arriba la cincorna! ¡Y arriba la cincorna! ¡Hey, hey, hey! ¡Y arriba la cincorna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 10.000, 4.000, 7.000 Gracias, gracias, gracias Que Dios me la bendiga, a todas las madresitas A todas las madresitas, muchas gracias Comandito, a todos los comités organizador Gracias, muchísimas gracias Comisario Municipal, a todas las cocineras Muchas gracias, compadito, en este proyecto Próximo diputado del Distrito 14 Por el partido de Morena Vamos, compadito, vamos, vamos Para que el próximo año nos vuelva a se quitar, compad Primeramente Dios que sea la bachata A los danza visitante y con esa nos pasamos a reivindicar Seguimos nuestros patroleros, compadito ¡Os salvemos! 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 ¡Gracias! 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 Le damos regalamos con él, ¡no salgo de gracia! y se llama Cuántas en los Profedices. Cuántas en los Profedices y se llama Cuántas en los Profedices tiene que ser que iré y que grrolled de las tighterversas, sinberto, sin evaluación tiene que ser en un canto y 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 ¡Gracias! 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 Más del tiempo, pero hay avance de la melodía de gracia. Se llama misa. Misa de Chocco Presente. Tanto Felipe Valente. ¡Agárrate! Esto dice... ¡Vamos! 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 Se vio con su cristal De la noche digo muchas veces Pero ella me dio el sangre Y no, venga suerte Me volvió Contra esa negra valiente Ella es esa madre Ella no viene apoyando Solo se puso que sale Gracias a mi compañerito ¡Gracias! ¡Va a comer todo! ¡Va a comer todo! ¡Va a comer todo! ¡Gracias! 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 Porque si no me voy a morir Mi vida me da un consuelo Porque si no me voy a morir Y si por favor me muero Cuando ven al amor de ti Y si por favor me muero Cuando ven al amor de ti Te, 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 te Y una de mi olvido Te, 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 te Te voy a perder el calmo, perderte su ritmo Ay que dolor, si vienes como mi, si me vas con tu río, me niegas tu amor Ay que dolor, si vienes como mi, si me vas con tu río, me niegas tu amor Ay que dolor, si vienes como mi, si me vas con tu río, me niegas tu amor Ay que dolor, si vienes como mi, si me vas con tu río, me niegas tu amor Y con esto nos vamos, gracias ¡Gopa! ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!